Hola, hola amigos de mi canal Humorita Álvarez Fernández. Bueno, sigo por acá en esta tarde lluvia del video anterior y quiero compartirles este momento también por los portales y recogiendo un poco los momentos de la lluvia por Caibarín. Así que como siempre les digo, al comienzo de todos mis videos. Acompáñenme y vamos para allá. Bueno mi gente, ahora sí me atrapó la lluvia. Por acá estoy, por donde terminé el video anterior. En la esquina de Faife, que es esta. Aquí estoy enfocando de Faife, buscando la esquina de Padre Valera. Estoy acá en la esquina de Faife con Cuba. Yo sabía que me iba a atrapar la lluvia. Por cierto estoy en un portal. Acá haciendo un paneo. A cada rato se oye el aire. Y miren donde estoy parado y donde está llegando la lluvia. Aquí en el portal. Estoy aquí en una orillita pegada a la pared. Hay que esperar a que escampe a un recalmón. Pero bueno, compartirle también este momento. Hay gente de portal en portal escampando. Ahora estoy aquí en la esquina de Maceo, que es para donde estoy enfocando, con Padre Valera. Precisamente en los portales de lo que fuera en antaño la farmacia Rafaela Inda. Esta farmacia que fue en la que se firmó las escenas de la película coproducción Cuba-México y si ella volviera. En el año 1957 se firmó la película y si ella volviera aquí en Caibarín. Un suceso histórico para Caibarín. Una película internacional que todo el que era niño en esa época lo recuerda. Personas que ha hablado que ya son ancianos recuerdan ese tiempo por la filmación y todo el tiempo y la emoción que vivió Caibarín con eso. Actores de primera línea de México y de Cuba como Raquel Revuelta que fue una de las actrices cubanas que trabajó por acá enfocando esto lo he hecho escampando porque realmente hice un recalmón y salí y me atrapó en lo que venía en la calle y volví a refugiarme acá pues hay muchos catarros en el ambiente acá la iglesia bautista que la puse hace poco también la principal de aquí de Caibarín y poniendo los portales acá de esta construcción que estoy por acá de la que le he estado hablando voy a caminar un poco por acá por estos portales aprovechando esta construcción que viene aquí que en antaño fuera la casa de Miguel López el dueño de la licorería o la licorera Miguel López e hijo hay la casa de la familia de los doctores Pocurul acá que es la clínica dental que fuera en antaño la casa de uno de los doctores Pocurul ahora es la clínica estomatológica Alberto Piz Delgado van allá a la esquina de Padre Valera que es esta con un césped que si mal no recuerdo ayer pasé por acá en la fundación hay una vista atrás por donde he transitado por este portal de Padre Valera demasiado hasta acá para poner diferentes ángulos desde acá los interiores de los portales tengo un compañero escampando conmigo acá el perrito que no se quiere mojar que pasó que pasó bueno por el parque de Caibarín Padre Valera por acá hacia la esquina con María Escobar vamos a concentrar el agua para acá de portal en portal ahora estoy acá en la esquina de Padre Valera con María Escobar desde los portales del antiguo edificio de correos y telégrafos de Caibarín que arriba fuera el club de ajedrez un lugar donde se hicieron grandes bailables los bailables de Caibarín en antaño se hacían allá en el liceo en la colonia que está para allá y acá arriba en el club de ajedrez como ya les dije el edificio de correos y telégrafos este edificio que ha tenido muchos usos a través del tiempo casas de vivienda en la segunda planta donde vivió que ya lo he dicho pero bueno siempre que lo puedo señalar en uno de mis videos el asturiano Manolín Álvarez el creador de la radio acá en Cuba el pionero de la radio una vista atrás por estos portales por Padre Valera buscando hacia el Paseo Martín bueno transitando un poco más por estos portales por acá por la parte de Padre Valera en sentido del Paseo Martín y del Paseoima Bueno, sí, ahora estoy por estos portales que les mencioné anteriormente, del edificio Correo de los Juiteleros. Fue muchas personas, lo recuerdan también como la Escuela de Economía, que fue en un tiempo. Pero ahora estoy por el lateral de acá de María Escobar, está como queriendo salir el sol. El cielo todavía está cargadito, sigue nublado. María Escobar para allá buscando la esquina de Confalero. Ahí se ve la Casa Parroquial, después el antiguo Colegio Champañat, Hermanos Maristas, hoy Jujo Londero Media. Después estos portales, el antiguo Teatro Atenas, después Cineteatro América. ¡Gracias! 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 Regresando por acá, por la esquina de Padre Valera con Aysimoguma. ¡Gracias! 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 Puesto varias veces la glorieta del parque. voy a estar por acá para editar el video y ver si lo puedo subir por acá mismo y bueno si mi gente así me voy despidiendo siempre esperando que den like, que compartan que comenten y que se suscriban al canal para que me ayude mucho más a crecer y como les digo al final de todos mis videos ya ustedes lo saben nos vemos pronto, prontísimo